Esta reunión la hacemos así nuevamente en distintas ligas de la provincia de Buenos Aires que componen la Federación del Este. Y bueno, en su momento la última que hicimos fue el 25 de mayo y la Liga de Equipos Unidos más chiquita solicitó hacerla de fin de año. Y bueno, realmente nos encontramos sorprendidos por la atención que se nos ha dado. Realmente la mayoría de los presidentes muy conformes. Así que, bueno, reuniéndonos acá y tratando diversos temas y con la presencia que no se da así nuevamente de Gustavo Cereza, que es el presidente del Consejo Federal, Luis Martín, el subsecretario de Seguridad de los Eventos Deportivos de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, como ustedes escucharon, el doctor Don Julio Grondón aquí va a venir, pero debido a que viaja a Brasil por el sorteo del Mundial no pudo estar. Pero realmente es una reunión muy importante porque tuvimos la gente que maneja el fútbol interior. El señor Luis Martín hablaba acerca del público visitante, que está en tratativas de que vuelva nuevamente a las canchas. Por el lado de las ligas, que es más local, por ahí más familiar, ¿no se puede hacer otro tipo de trámite? No, es que las ligas ya tienen la habitación para que esté el público visitante. No así todavía en algunos partidos argentino B, argentino A, pero en las ligas, en los partidos locales de liga, sí, ya se puede jugar con el público visitante. Se está trabajando en este momento para que el argentino A y el argentino B puedan volver en aquellos partidos que no sean de alto riesgo. Hay distintos clubes ya que sabemos cuáles son considerados de alto riesgo. En ejemplo, Alvarado de Mar del Plata, Bellavista de Bahía Blanca, Villarramayo, Defesores de Villarramayo. Bueno, entonces hay ciertos clubes que ya están identificados, que son encuentros de alto riesgo. Entonces ahí se trata de evitar el público visitante. En los demás encuentros se llega a un acuerdo entre ambas ligas, se comunica al Consejo Federal y ahí puede ingresar el público visitante. ¿Qué inconvenientes plantearon los presidentes de las ligas? ¿Algunas quejas hubo? No, en lo que refiere a la Federación del Este, no. Todos conformes, estuvimos haciendo una evaluación de distintos torneos que hicimos y todos realmente bien. Y bueno, esperando que se sumen, ya hay nuevas ligas que pidieron la afiliación y alrededor de seis ligas más que están en este momento en tratativas de querer sumarse. Ya de hecho somos la federación más importante del país, que más ligas tenemos. Y esto para nosotros realmente, más allá de ser un honor, nos lleva a tener mucho más trabajo. Y como ustedes vieron, estamos trabajando en lo que es FUPSAD, fútbol femenino, y selección sub-17, sub-13 y sub-15. O sea que no es poco el trabajo que tenemos y hay que andar. Mi forma de trabajar es recorrer las ligas y interiorizarme cada una de ellas. Y bueno, no son pocos, son 30 ligas que abarcan muchas ciudades a veces, pero hay que recorrerlas porque es la mejor forma de interiorizarse y estar informado de cada una de ellas. Walter, Balcar se presentó algunas inquietudes respecto a las zonas que se vienen planteando con los torneos. ¿Cómo viste eso? Bueno, es un tema que lo venimos todos los años tratando y todos los años se viene hablando ese tema, pero el tema pasa por la parte económica. O sea, el traslado de distintas, de viajar de un lado a otro, es muy costoso. Entonces a veces lo que uno busca es que jueguen por cercanía y cuando ya pasa una cierta instancia que empiecen a cruzarse, pero siempre con ligas cercanas para evitar el costo que sabemos que todas las ligas tienen ese inconveniente. Bueno, el tema económico fue uno de los temas que más resonó en el momento de que las ligas a nivel general empezaron a plantear sus temas. Claro, yo entiendo que a veces los deportivos son más o menos siempre la misma zona, pero cuando se llega al tema económico es donde se frena todo esto. En lo deportivo también es cierto lo que decía el representante de Pebajó, son la misma zona pero son distintos chicos los que están jugando. O sea que estamos midiendo fuerza en distintas categorías que van pasando y eso lleva a que no sean siempre los mismos equipos. Son las mismas ciudades pero no los mismos equipos.